El Franco, ¿estás ahí? Todo está oscuro. El Franco, ten mucho cuidado porque salen almas. Salió algo. Se fue por arriba. Se estaba yendo. Se fue. Voy a averiguar. Voy a averiguar a ver quién está. ¿Vieron eso? No. No volveré a esta casa. ¿Aló? ¿Hola? ¿Hay alguien? Creo que me voy a ver. ¿Quién está acá? ¿No hay de acá? ¿Ahora se prendió? ¿Qué tal lo que es esto? ¿Quién está acá? No. ¡Ayuda! 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 ¡ Voy a bajar ¿Van y alguien? Voy a subir a la salida No hay nadie ¿Qué fue eso?